Y ahora volvemos aquí a Zapereira, la Escuela Agrotécnica Silvestre Benkni, para contarte que el próximo domingo, 17 de octubre, es el Día de la Madre. Y te queremos recomendar que visites Jade Joyerías en la ciudad de Paraná, en el Shopping La Paz, para que puedas elegir allá el regalo especial para mamá. Tienen un montón de opciones de joyas de oro y plata, cadenas personalizadas, pulseras, aritos... Puedes armar lo que vos quieras ese regalo especial para mamá. También relojes que están muy buenos de todas las marcas, marca Prum, Reebok, Knockout... Bueno, un montón de opciones para mamá, los relojes más lindos los encontrás en Jade Joyerías. Y atención, porque nos avisaron recién que tienen promociones buenísimas con Banco Entre Ríos, Tarjeta Naranja y Banco Donación, y tienen promos exclusivas, 12 cuotas sin interés con todos los bancos. Escuchate bien, 12 cuotas sin interés con todos los bancos. Y otra buena noticia es que si vas a comprarle el regalo a mamá, llegas, bueno, listo, ya elegiste el regalo, te llevas una botella de vino de regalo. Fantástico, la verdad es que completísimas las opciones que tiene Jade Joyerías para este Día de la Madre.